Gracias por estar con nosotros esta mañana. Tenemos una idea precisa de a qué grado se ha incrementado la violencia en los meses recientes en nuestro país, cuáles sus raíces fundamentales y sus manifestaciones más claras, y también si hay una suerte de violencia soterrada de la cual no tenemos noticias. En fin, ¿cuál es el diagnóstico por ahora? Gracias por estar con nosotros, Doria. Hola, buenos días Ricardo, y gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Pues, mira, lamentablemente, y eso no es noticia, no solo este mes hemos visto el aumento del homicidio, sino que es algo que se ha comenzado a registrar desde 2015. Como tú comentas, este fin de semana fue una jornada bastante violenta, pero parte de esto se deriva de que realmente nunca entendimos ni supimos identificar bien a qué se debía esa disminución de homicidios que nos reflejaban las cifras alrededor del 2012-2013. En el Observatorio Nacional Ciudadano, en alguno de los estudios especiales que realizamos, justo identificamos 11 entidades federativas en las cuales, si uno analizaba el comportamiento histórico desde 1997 hasta 2014, justo no se podía identificar si el incremento de homicidios de los 12 iba a volver a registrarse, ¿no?, o si esa disminución que observábamos iba a mantenerse. Entonces, esto, finalmente, lo que sucedió con nuestras autoridades es que no se llevó a cabo un análisis más a profundidad e inmediatamente lanzamos las campanas al vuelo de que los homicidios habían disminuido, se le atribuyó a las acciones o políticas que habían sido implementadas cuando tampoco teníamos noción exacta de ello, ¿no?, porque no sabemos si fue por alguna acción que se desarrolló, porque se instituyó alguna especie de paz armada entre grupos delincuenciales, ¿no?, o bien simplemente por cambios demográficos. Esto se dejó pasar, entonces en 2015 vemos que comienza a registrarse este aumento de homicidios dolosos y el cual permanece durante los primeros meses de 2016. Si hacemos un análisis de la tasa nacional, vemos un aumento de 3.27% si comparamos… no, un aumento de… disculpa, de 9.98% si comparamos junio de 2016 con el promedio mensual de los 12 meses inmediatos anteriores, pero lo más preocupante es que vemos que las entidades federativas que tienen un registro, una tasa mucho mayor que la tasa nacional, que son 14 entidades federativas, en todas ellas se registraron aumentos de homicidios, ¿no? Y si analizamos el total de las entidades federativas, vemos que en 18 de los 32 entidades se presentaron alzas de este delito de alto impacto. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué? ¿Cuál es la conclusión de ustedes? ¿Hay que revisar, pues, de pe a pa, la estrategia de seguridad en este país, la estrategia de combate al crimen organizado? Definitivamente, porque realmente no ha habido un análisis de qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Y eso lo vemos desde el inicio de la administración del presidente Peña Nieto. Se continuó implementando operativos conjuntos, operaciones especiales, como quiera denominársele, sin saber específicamente cuáles eran los resultados. Ok, se generó un programa de prevención, pero realmente nunca se configuró como tal una política de Estado en materia de seguridad. No se sabe qué es lo que sí tiene un impacto o lo que no. Y, bueno, gran parte de esto es porque la inteligencia se ha dejado a un segundo nivel, ¿no? Realmente no se le ha dado la importancia que tiene. Y fácilmente lo podemos ver con los diagnósticos que se tienen en materia de seguridad, ¿no? En el observatorio hemos destacado en distintas ocasiones las diversas inconsistencias que hay en la información y como si realmente no se conoce un problema, no puedes atenderlo. Para empezar. Sí, si no hay diagnóstico no puede haber remedio, medicina o solución. Doria, gracias por estar con nosotros. Estaremos en contacto para seguirle tomando el pulso a toda esta situación cada vez más preocupante. Gracias, Doria Vélez Salas.